Alguien dice gloria a Dios Pues a su madre se mire con gozo Con toda libertad Porque tenemos a un Dios grande Un Dios que no podemos ser Pero la dicha que tenemos que podemos sentir Aleluya Oh Dios, Aleluya Maravilloso Levanté su voz, déjame su voz Siempre iré amoroso Siempre iré con gozo Maravilloso Corazón, amor Un Dios que no hay muy grande Maravilloso Siempre iré con gozo Siempre iré con gozo Siempre iré con gozo Maravilloso Tiraemos sacrificios Alabar el gozo Alabar el gozo Alabar el gozo Señor La hemos sacrificios Y alabar el gozo Alabar el gozo Alabar el gozo Alabar el gozo Señor Si quieres alabar Y alabar el gozo No le cantes de malas ganas No le cantes de malas ganas Alabar el gozo Alabar el gozo Él me salva Él me salvo Él me salvo Él me salvo Oh Dios es puerto Él me salvo Él me salvo Adiós el fuego, adiós el fuego Él me salvó, Él me salvó, Adiós el fuego, Adiós el fuego, Adiós el fuego Dios es muerto, dígalo, Dios es muerto Oh Dios es muerto, oh Dios es muerto Oh Dios es muerto, 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 Dios es muerto Si no tú era por el Señor Si no tú era por el Señor Si no tú era por el Señor No dilles por el Señor Si no dueras por el Señor, eres mi alma, si no dueras por el Señor, si no dueras por el Señor, eres mi alma, si no dueras por el Señor, eres mi alma, si no dueras por el Señor, eres mi alma, si no dueras por el Señor, 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 Señor. Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Entonces la gloria te digo Señor, dámelo, dámelo Señor Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor, aquí en directo vamos a ir hacia abajo Señor 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 ¡Fuego! 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 Así se alaba Dios, así, 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 así. Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria. La gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí. Jest el Viento deuelta, потребita costa, es el Viento de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!